Y seguimos avanzando los tiempos internacionales A chancarán, sirve al chayo Fugui y pantalas a chate, saia y saia y caldo siempre Señora chancarán, los tiranos, las que nos hicieron ya hoy chayo A chancarán, sirve al chayo ¡Oye! Y a gozar de en guerra, la fría de la sofina espinosa ¡Eso! ¡Muy más que cante mi canigua, o si paten y un caninito ¡Usi paten y un caninito, o salyawana y un caniwa! ¡Ama ya wajan y un caniwa! ¡Muy más que cante mi caninito, o salyawana y un caniwa! ¡Muy más que cante mi caninito, o salyawana y un caniwa! ¡Muy más que cante mi caninito, o salyawana y un caninito! ¡Muy más que caninito, o salyawana y un caninito! No hay más que cante nuestro amigo Usted va a tener, usted va a tener Usted va a tener, usted va a tener Usted va a tener, usted va a tener A para tener, usted va a tener Panujar y papas hay Hay canujar y el sucio hay Usted va a tener, usted va a tener Usted va a tener, usted va a tener Con cariño para Eduardo Tapia Y las señoras Virginia Quispe Por tu simpata Otrito Su marcha Chau Chau